Hola, yo soy Ara y te estaré ayudando con la solución de este nivel del juego Braintest 4. Para pasar este nivel, arrastra las cejas del marciano sobre la señal del Wi-Fi. Muchas gracias por elegir mi video. Por favor suscríbete a mi canal, deja tus comentarios y regálale un me gusta a este video. Adiós.